Buenas tardes, gracias a todos por su asistencia, espero que la charla a mi cargo no sea tan agudre, porque en verdad todavía les quedan dos impositores. Pues bueno, a mí me ha tocado la charla de bosques y cambio climático. Primero, a lo mejor de los bosques. Primero, a ser conscientes que dentro del 2009 se ha detectado que el 75% de la deforestación de nuestro país proviene de la agricultura migratoria, es decir, esa agricultura que sin planificación, sin conocimientos adecuados de la situación del estado de los suelos, sin, digamos, mayor ciencia para albergarse en un espacio, toma los espacios de bosques, los deforesta y se instala. Pero es decir, agricultura migratoria porque la calidad de los suelos en los cuales se asienta no soporta más que un par de cosechas, y por lo tanto se ven obligados a seguir avanzando y volver a deforestar, es decir, es como el trabajo que se hiciera con una tremita o una bolilla, va avanzando y va avanzando y es como un cáncer, y esta es la principal causa de deforestación. Y en los últimos 15 años, esta, digamos, 145 mil hectáreas es la que hemos perdido por allá. Nosotros tenemos, sí, un gran potencial de bosques, tenemos alrededor de 66 millones de hectáreas de bosques. Alrededor del 95% están en la Amazonía peruana, ya eventualmente consumados. Puede haber sido que el lote ya se instalado, ya se pusieron las vigas, ya se instaló, pero bueno, sale la libre y te dice dos años, entonces tienes un puesto, oye, esa madera debería de ser leal. La persecución penal va a seguir. Ahora, el otro lado, el otro lado tiene países como China, que en los últimos años se ha elevado la producción, digamos, o la importación de madera, y se ha convertido en, digamos, casi el primer comparador de madera. No tiene estas exigencias. Por lo tanto, parecería que no le importa de dónde viene la madera. No obstante, gran inversión china sí se está preocupando por tener sistemas que la aseguren la transabilidad. ¿Por qué? Visto desde el punto de vista económico, ellos, al final de la cadena, y, digamos, el tiempo del bosque que se extrae hasta exportación puede demorar uno o dos años, son los que tienen mayor riesgo de ser empallados o pescados por la madera ilegal. O sea, a ellos tampoco les interesa perder el cargamento porque pierden al comprador y pierden al mercado. Entonces, digamos, ahí tienen las dos caras de la moneda. Sí, hay gente que se dedica todavía, seguramente se dedica a esta cría ilegal, porque le genera alguna rentabilidad. Pero en el mediano y largo plazo, el propio mercado está exigiendo que los actores, los diversos actores, no solamente el exportador, el exportador, sino también hasta el productor, tengan estándares de confiabilidad de la extracción madera. ¿Ya? ¿Última pregunta? ¿Las dos preguntas? Sí. ¿Podría hablar un poco más acerca de la agricultura migratoria? Uno entiendo que dice que es una estrategia de desprevencia de las comunidades aledañas a donde se extrae la madera, o si que también incluye, no sé, agricultura industrial? A ver, el tema de la agricultura migratoria va desde, a ver, el problema que se genera son desde falta de oportunidades y migración de gente de otras zonas hacia la Amazonía. Por ejemplo, San Martín, que es una de las regiones más deforestadas, históricamente ha recibido gran parte de migración de Cajamarca. O sea, son ecosistemas totalmente distintos. No es, o sea, el bosque no es, digamos, una... No es visto como un recurso que nos pueda brindar algún bien o algún servicio. No hay eso. O sea, para ellos es la misión agrícola. Dos, también el tema del tráfico de tierras. O sea, después promover una invasión de bosques es como promover una invasión en las lomas de Carabahino, o promover una invasión en cualquier parte aledaña. Hay gente que va a estar desesperada por el acceso a la tierra, va a comprar, va a pagar, y hay más que se dedican a esto, a generar la sensación de que hay oportunidades nuevas en generar invasión. Eso también es otro problema. Quería saber, así como con la madera, con el oro hay esos estándares que me garanticen que su extracción ha sido limpia, y en el caso del Perú, sobre todo de Madre de Dios, ¿cómo hacen las mineras ilegales para pasar este oro como legal? A ver, es cierto, el sistema legal recién se preocupó por este tema de clasabilidad del oro hace 4 o 5 años. Creó una serie, digamos, de condiciones, y se cerraron algunos mercados. Pero el acopio del oro, hasta hace unos años, o sea, el acopio del oro, a diferencia de la madera, no exige, la liquidación minera no te exige que para la coche tú debas intentar la placencia legal. Si tú tienes el oro, si tú tienes tu anillo, igual lo tienes. A diferencia de la madera, la madera sí, la liquidación te exige. Si eres una troza de madera, te exige a alguien que va a parar un policía, a alguien que va a dar un policía, a alguien que va a dar un policía, si transita con un kilo de oro, te pena tu día de remisión, tu factura y nada más. Y tu yapa. Sí, no hay una exigencia de tener papeles o códigos o un registro de la presencia del oro. Listo chicos, muchas gracias, Jean-Pierre. Un aplauso.